Amigas y amigos, se va a grabar el tema La Arguillita por tu amigo Damián Cano, dedicado para todos los amigos de la cumbia peruana del Perú y el mundo, y dice así La Arguillita La Arguillita La Arguillita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.